Muy buenos días. Sean todos esta rueda de prensa de presentación del proyecto Perrón Zapopan, que presentamos este año como parte del Festival Cultural de Mayo. Quisiera agradecer la presencia a Yamile Lotti, directora de Protección Animal del Gobierno Municipal de Zapopan, a María Gómez Rueda, coordinadora de construcción de comunidad de Zapopan, y a Christopher de Alba, directora de Cultura de Zapopan. Pues estamos contentísimos, muchísimas gracias en el Festival Cultural de Mayo y seguramente todos los vecinos, digamos, de esta hermosa glorieta chapaluta. Como festival, como saben, pues, hemos ido incorporando las actividades al aire libre, de las gratuitas, desde que inició la pandemia en el 2020. Entonces, son excelentes noticias y quiero agradecer al presidente municipal, Juan José Trangue, y a todo su equipo, que hicieron posible que Paseo Perrón visitara unos puntos neurálgicos del municipio. Son 25 esculturas fabricadas en fibra de vidrio, con silicón, con recubrimiento de resino. Vamos, son unas esculturas que cumplen todas las características, digamos, para poderse presentar en un espacio público como es este. Serán cuatro sedes. Quisiera, además, serán cinco o seis. Muchas gracias, Nacho Acosta, director de Cultura de la Universidad Panamericana, que nos acompaña. La quinta sede va a ser la Universidad Panamericana. Entonces, tendríamos esta glorieta chapaluta, la primera semana, después el Parque de los Niños y las Niñas, después la estación Arcos del Treligero, Parque Metropolitano y la Universidad Panamericana. Serán en total 44 actividades, 19 funciones de literatura infantil, cuatro conferencias, cuatro estiles de candidatos de adopción en colaboración con las asociaciones, adoptar un niño y Trust Protection Animal, seis de esterilización y vacunación a cargo de la Dirección de Producción Animal. Quisiera agradecer toda la asociación de la Universidad Panamericana en todos estos temas que nos pueden, a todos los que estamos aquí y que de alguna manera participamos en este hermoso segmento de festivales. La verdad es que yo como festivales de los que más me entusiasmo, ¿no? Muy bien. Cinco funciones de teatro con títeres de la obra Celtic. Quisiera con esto, pues, una breve numeralia de lo que va a suceder en estas sedes y me gustaría pasar el micrófono a Yamilé López, Directora de Protección Animal de Zapoma. Hola, muy buenos días. Estamos muy entusiasmados de poder participar porque creemos que la cultura acerca a mucha gente que muchas veces no son amantes de los animales, pero sí de la cultura. Y pues vamos a hacer un binomio muy interesante. La gente al venir a ver las esculturas va a tener la oportunidad no solo de ver estas preciosuras, sino también animales vivos y de poder participar en esterilizaciones para sus mascotas, en vacunas para sus mascotas. Y vamos a tener la oportunidad nosotros de sensibilizar a la ciudadanía de que los perros son parte de la familia, no son un objeto. Son seres vivos que necesitan respeto y que además son ellos una parte tan importante nuestra que nos van a enseñar muchísimas cosas, que ayudan al desarrollo de nuestros niños y niñas, que ayudan a nosotros como adultos a poder tener una mejor calidad de vida. Estos seres necesitan de nosotros y nosotros de ellos. En Zapopan, por desgracia, al año, voluntariamente, gente que va y entrega a su perrito o a su perrita porque ya no los quieren, porque ya se cansaron, por cualquier situación, tenemos alrededor de 300 animales en esta situación. Animales de los cuales, por desgracia, aunque hayan convivido con familias, solamente el 3% son adoptados. Todos los demás van a terminar yéndose a otro lado con una eutanasia asistida. Entonces, este festival va a ayudarnos a sensibilizar a todas las personas en el tema si no eres una persona consciente y responsable, no tengas una mascota. Si eres alguien que realmente te vas a comprometer con un ser vivo que va a ser tu compañero, adopta, no compres. Hay muchos seres de estos que necesitan una nueva oportunidad y un nuevo hogar. Gracias. Muchas gracias, mi amigo. Quisiera pedir la palabra a Christopher de Alba, director de Cultura. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, María Gómez Rueda, coordinadora de Constitución de Comunidad, y Yamilay Loftes. Muchísimas gracias por toda tu asesoría y acompañamiento y el entusiasmo que le has puesto a este festival. Justo lo que quiero destacar es cómo desde la Dirección de Cultura de Zapopan queremos trabajar estas temáticas a través del arte, a través de la cultura, y hoy a través de estas esculturas de estos perros, poder platicar y abrir el diálogo sobre problemáticas que tenemos en nuestra ciudad. No solamente queremos ver la temática cultural como un tema de ocio o entretenimiento, sino de reflexión y de sensibilización sobre problemáticas que tenemos, como violencia, problemáticas como abuso sexual, consumo de drogas, pandillerismo, y en este caso la protección animal, que muchas veces pasa invisible o es indiferente para todos nosotros, no nos enteramos de estas cosas. Y lo que queremos hacer en conjunto con el Festival Cultural de Mayo es poner en la mesa, poner en los espacios públicos esta temática y darnos cuenta de que no todo es bonito en el tema de los animales. Hay abusos en los animales, hay desatención y hay muchas veces también agresiones fuertes y maltrato que también tenemos que como sociedad pues comenzar a platicarlo hacia las siguientes generaciones, a sensibilizarnos y tener en cuenta que lo que estamos adquiriendo no es un peluchito, sino es un ser vivo que tiene que, que estás adquiriendo un compromiso que yo al principio decía que era de 5 años, pero no, ya me dice, ¿cómo que 5? ¿15? Al menos 10 a 15 años. Y es lo que queremos a través del arte detonar esta reflexión sobre las problemáticas que tenemos en nuestra ciudad. Y justamente también quiero destacar como que es la primera actividad que tiene el municipio de Zapopan exclusiva del Festival Cultural de Mayo. Yo por eso le agradezco mucho a Sergio Alejandro Matos que ha verse acercado a esta ciudad para Zapopan para generar este brazo del Festival Cultural de Mayo unas actividades diferentes en el cual nos invita a, pues sí, a querer más a nuestros animales, a nuestras mascotas, pero también apropiarnos de los espacios públicos que tenemos mucho en Zapopan. Los invitados a nuestras cuatro sedes comenzamos aquí en la Dolorieta Chapalita, Parque de los Niños y las Niñas, la estación, es Estación Centro, no, Estación Centro de Zapopan y, bueno, Parque Metropolitano y cerramos en la Universidad Panamericana. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Christopher. Quisiera, antes de pasar el micrófono a María, hacer una aclaración. A mí me parece que Zapopan fue quien nos buscó como ciudad. Yo creo que parte de lo que nos deja la pandemia es algo que es una reflexión que me gusta apuntar cuando tengo el micrófono. Y es que en la pandemia dejamos de ver lo que tenemos que ver. Yo estoy sorprendido de la belleza de esta plaza, de la potencia que existe por parte de la ciudadanía, del cuidado que ha tenido este municipio por mantener los espacios donde van a estar estas obras de arte. Vamos, si es otra forma, los espacios están dignificados de tal forma que el festival puede de alguna manera presentar obras de primera categoría como son estas 27 esculturas de historia clínica. De no ser así, hubiera sido imposible que el artista también aceptara ponerse esculturas en estos cuatro espacios. Entonces, creo que el arte sin lugar a dudas sigue siendo el vehículo más importante para la reflexión, el vehículo más importante para encontrarnos con nosotros mismos y lo más importante y es una cosa que quiero agradecer la visión que tuvo el presidente municipal y todos ustedes de tener una reactivación responsable y una reactivación responsable es precisamente para su Perrón Zapata. pues así es Matos de verdad un gusto poder hacer equipo contigo con todo tu equipo con el Festival de Mayo gracias Christopher gracias Yamine uno de los objetivos principales que tenemos en este gobierno y el presidente Franje siempre lo dice y siempre nos lo recuerda es poder construir comunidades sanas y en paz y utilizar como vehículo el arte utilizar como vehículo la cultura y no nos vamos a cansar de apostarle a que eso suceda y a que lo hagamos lo más pronto que se pueda y con todo el ánimo prueba de esto es el parque de las niñas y de los niños no sé si recordarán pero hace seis meses apenas poquito más de seis meses el parque de las niñas y de los niños abrió sus puertas fue la inauguración del parque y a mí me da de verdad mucho gusto saber que la magia existe cuando nos ponemos a trabajar nos apropiamos de los espacios públicos acercamos herramientas a las comunidades para que se sientan atraídas a ocupar su ciudad a sentirse seguras seguros cómodas cómodos el parque de las niñas y los niños a seis meses de que se inauguró el fin de semana pasado en el día de la niñez tuvimos una asistencia de diez mil personas entonces a mí me queda nada más que invitar de verdad a toda la ciudadanía a que no nos dejemos de sorprender a que no perdamos la capacidad de asombro aprovechando que estamos construyendo la ciudad de las niñas y los niños pues a que veamos también nuestra ciudad con la perspectiva de niñez a que podamos ver en los espacios lo extraordinario que hay para poder apropiarnos de ellos visitarles sentir que la ciudad es nuestra y bueno pues invitarles a que puedan acudir a las más de cuarenta y cuatro actividades a las cinco sedes que ya mencionaron mis compañeras y compañeros y bueno pues nosotros seguiremos trabajando haciendo lo que nos toca para que de verdad podamos disfrutar de nuestra ciudad para que podamos construir comunidades sanas y en paz una ciudad segura y bueno pues invitarles a todas y todos a que ahí estén gracias a los medios de comunicación por estar aquí gracias por replicar el mensaje esa es una importancia que esta información llegue a las comunidades y de nuevo gracias a toda la comunidad artística gracias Mato y pues ahí les esperamos muchas gracias directoras y directores por estar aquí también y gracias a quienes nos acompañan de los medios de comunicación muchas gracias muchas gracias María alguna pregunta que quisieran ustedes hacer muy bien muchas gracias el programa completo el festival es el www.festivaldemayo.org aquí pueden ver todas las convocatorias que están dentro del patio Perrón Zapopan el muro perrón mi querido perro las esterilizaciones en fin ahí están todas la información para que se metan y puedan mandar la foto de su peludo en fin hay que ser bien perrones durante mayo muchas gracias 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 gracias